Música Las Burócratas del Amor Es una de las canciones que surgen del primer periodo de composición Que fueron tres periodos Y es una canción que me llegó, que compusimos con Mariano La música y la letra la hice yo Y que me llegó bastante rápida la letra En cuanto a encontrar por sí mismo un sentido Y a definir lo que era posible y lo que era ausente en la letra Después tuve que esperar como tres, cuatro meses para que la segunda estrofa La que dice La cala del aire y de la música narcótica Esa pequeña frase me llegó unos tres meses Estuve sentado muchas veces tratando de escribirla Pero quizás lo mejor es que me llegó sola en algún momento Sin saber por qué Tratando de definir en los últimos momentos La grabación para cantarla Me llegó Y no encontraba ningún título que le haga justicia a la canción Hasta que di con los burócratas del amor A mí casi no me gusta nunca tener la palabra amor Ni en canción, ni en el disco Esta canción ya había surgido Desde el vamos con Con la idea de eso, de manejar la palabra amor Te vi partir en dos la lanza Y me dejaste clavar la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar Y no voy a unirme a tu club Aunque me claves la otra mitad